Este espacio es un espacio pensado para los candidatos y también para los equipos de gobierno. La Escuela de Gobernantes se enmarca en unas fases que este año es de vital importancia para Colombia Líder y sus aliados y es el cierre de gobierno y la transición de los gobiernos con los candidatos que ingresen y puedan iniciar el otro año también una gestión de gobierno. Por eso es que para Colombia Líder es muy importante la formación con los candidatos, pero también después de las elecciones de octubre, trabajar con los candidatos electos en todo el marco del proceso de su plan de desarrollo, de su plan de gobierno. Esto, recordarles que Colombia Líder realiza estas capacitaciones de manera gratuita y que es gracias a ustedes quienes hacen también posible que estas convocatorias sean de lo mejor para su aprendizaje, para su enseñanza técnica y estamos con las puertas abiertas para que todo este proceso de campañas electorales estén a su servicio. Este, esta semana vamos a tener tres capacitaciones, hoy es la primera, mañana tendremos otra y el jueves, el día jueves vamos a tener una transmisión por Facebook, un conversatorio también con otro de los consultores en materia política. La próxima semana vamos a tener otras tres capacitaciones en materia para los candidatos, así que les pedimos que nos puedan acompañar en todas estas capacitaciones, es de vital importancia porque son con diferentes consultores y la idea es que ustedes tengan todas esas herramientas para que puedan ir construyendo su campaña política de manera exitosa. Les agradecemos nuevamente y hoy nos va a acompañar o nos acompaña Felipe Mendoza, quien es consultor de Colombia Líder y Felipe es politólogo javeriano, especialista en gobierno y asuntos públicos y gerencia política, es magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado y la School of International and Public Affairs de la Universidad de Colombia, con posgrado en comunicación política de la Universidad Católica de Argentina, es estratega y consultor político con más de 16 años de experiencia en procesos de gobiernos electorales, análisis políticos, presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos ACOPOL, nominado a los Red Latino y ganador de varios premios ACOPOL, y director ejecutivo de Punta de Lanza, Centro de Análisis y Proyección, Consultoría y Estrategia. Entonces, Felipe, bienvenido. Bueno, Marlon, ¿me escuchan? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Marlon, por esa presentación. A ti, a LIDA, a todo el equipo y toda la familia de Colombia Líder, un saludo muy especial. Y por supuesto, a estos más de... ¿Me escuchan o no? Sí, 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 Felipe. A todos estos más de 97 personas que realmente están luchando por una mejor democracia. Bueno, yo quiero saludarlos infinitamente, agradecerles la oportunidad. Y bueno, tú me dirás si arrancamos de una o cómo lo hacemos. Claro que sí, Felipe, ya podemos dar inicio a la capacitación. Entonces, le voy a pedir un favor a LIDA, que si me regala, porfa... Permiso de confitión, ¿ya tienes? No, pero no en esta cuenta, sino en la otra cuenta que tengo, porfa. Es que estoy desde el celular, entonces... Desde la otra. Listo, ya tienes en las dos. Listo, muy amable. Bueno, un saludo para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué rico conocerlos, saludarlos. Yo creo que es este, sí, ya. Ustedes me dicen cuando salgan. Está cargando, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, entonces esperemos que cargue y ya. Listo. Bueno, esta presentación está desarrollada sobre la base de la necesidad de reflexionar un poquito frente a lo que significa la campaña política. No es netamente el proceso del marketing, de la construcción de... Mira, ahí están pidiendo el link de Facebook, lo que es importante para la transmisión. Más allá del marketing político, sino común desde la interpretación y de la experiencia de lo que significa en sociedad un proceso político, nos permite entender y arrojar elementos para que ustedes puedan construir, diseñar una campaña electoral sobre la base de lo que hoy el contexto nos está planteando. Entonces, con la venia de ustedes, arrancamos. Esta presentación se llama Entender la comunicación política es una necesidad para el éxito electoral y es básicamente entender las nuevas condiciones del contexto político y el contexto social de nuestra sociedad, valga la redundancia. Y lo que buscamos es, a partir de ese reconocimiento y esa reflexión de lo que significa hoy el proceso político en la sociedad, entender cuáles procesos son transversales y son de fundamental importancia a la hora de edificar una campaña electoral en nuestro país. En ese orden de ideas, arrancamos con este punto de partida que para mí es muy importante y es que las elecciones del que se vienen van a ser elecciones que van a marcar una lucha entre esos candidatos que entendieron que la sociedad cambió y esos candidatos que no lo entendieron y que se quedaron en el pasado. Estas elecciones van a ser muy interesantes en la medida que se van a consolidar y se van a convertir en un punto de encuentro entre las nuevas condiciones de hacer sociedad y de hacer la política a unos a los que no quieren comprender que ya esto cambió. Entonces quiero que tengan muy claro ese punto. Quiero que tengan muy claro la necesidad de ese punto de partida. Porque como ustedes van a ser candidatos o son equipos de trabajo o hacen parte de equipos de gobierno o seguramente serán parte de equipos de gobierno más adelante, pues tienen que empezar a identificar que hay una transformación estructural de la sociedad y esto va a influir de forma radical y de forma contundente en lo que significa el gobierno, la gobernanza y lo público. Entonces, sobre ese punto, nosotros hemos logrado determinar tres líneas de conclusión sobre el por qué el tema cambió, por qué la sociedad cambió hoy, por qué las relaciones cambiaron y por qué hoy como ciudadanos tenemos un rol muy diferente. Hay un micrófono por ahí, gracias. ¿Por qué cambió tanto? Entonces la primera línea es muy puntual. Hoy la sociedad se construye con un nuevo enfoque de construcción. Hoy la sociedad se construye como un nuevo enfoque de interpretación social. ¿Esto qué significa? Antes estábamos acostumbrados a hacer reuniones masivas, a hacer reuniones en plaza pública. Hoy hasta antes estábamos acostumbrados a que nos dijeran por quién había que votar. Hoy el modelo social cambió y yo creo que hoy las dinámicas de la sociedad, al igual que el modelo central de la comunicación, se modificó y varió hacia un equilibrio en donde ya la retroalimentación, el concepto clásico de la comunicación y la sociedad de emisor-receptor, que uno decía, nosotros hacían caso, hoy realmente se transformó, se cambió y se evolucionó. Hoy tenemos una sociedad en donde hay diferentes niveles de correlación. Hoy cada uno de ustedes, las 99, 100 personas que estamos hoy acá en este chat, en este grupo, tenemos la posibilidad de construir una línea comunicacional con todas las instancias de gobierno, instancias políticas, instancias de cualquier tipo. Eso quiere decir que ya la construcción social cambió de unos pocos, el enfoque será de unos pocos, a un enfoque mucho más participativo y mucho más representativo. Un enfoque donde ustedes desde su casa pueden generar el debate y pueden generar un impacto real en lo que se está haciendo en su territorio. Es decir, que usted hoy puede generar debate desde la sala de su casa muy fácilmente y puede desarrollarlo sobre la base de una idea y sobre la tecnología, el uso acertado y adecuado de la tecnología. Eso es el primer punto. Segundo punto es que hoy la sociedad se define en tiempo real. ¿Y qué significa en tiempo real? No quiere decir que antes no se definía en tiempo real, no. Por el contrario, hoy lo que queremos es que lo que dice, lo que hoy puede decir Lidas de su casa, lo que puede decir Julio César, o puede decir Juan Carlos o Germán, desde su casa puede consolidar y puede generar un debate que puede desembocar en un proceso social o en un proceso político de cualquier tipo de cual que viéndolo. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener una reacción personal y política mucho más contundente porque tenemos la tecnología que nos permite conocer en tiempo real qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes hoy cuál es la noticia del momento, pues fácilmente ustedes me podrían decir, Felipe, la noticia del momento en Colombia es que tenemos un debate sobre, por ejemplo, aquí les dicen, sobre la discusión que hay entre Petro y Bukele en este momento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos permite entender es que lo que ustedes hagan, construyan desde la campaña o reciban desde la sociedad, está construyendo el tiempo en tiempo real y que eso cómo determina la posibilidad que ustedes tienen para identificar y poder reaccionar y joder con la gente en mucho menor tiempo que se hacía antes y hoy pueden tener la posibilidad de conectarse mucho más rápido con la sociedad. Y el tercer elemento por el cual yo llegué a la conclusión que esto cambió es que hoy la sociedad se convierte en actor principal del desarrollo de lo que somos con lo mirado social. Antes la sociedad estaba en un segundo plano porque su rol estaba en un segundo plano. Hoy la sociedad, la gente, ustedes, se convierte en un punto de quiebre fundamental. ¿Para qué? Para que haya una nueva interpretación social y para que la sociedad se define en tiempo real. Hoy cada uno de ustedes tiene algo que hemos identificado desde lo que somos nosotros, desde Colombia Líderes, de Punta de Lanza, como la narrativa interpretativa. ¿Qué es esa narrativa interpretativa? Es la capacidad que tiene cada sujeto para poder interpretar y decir lo que piensa en sociedad. Y mejor aún, con los efectos pospandémicos y el efecto que ya venía desarrollándose de la digitalización, tenemos la posibilidad de volvernos virales a poco tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya para ser políticos, pero ya para llegar al poder, no solamente ya no necesitamos tener mucho dinero ni tener mucha estructura política, sino tenemos que tener, ¿qué? Los enclaves o los puentes suficientemente fuertes para comunicar una idea y llevarla a cabo en nuestro territorio. Hoy, a partir de la narrativa interpretativa como sociedad, entendemos que todo el mundo tiene algo que decir. Cada uno de ustedes tiene algo que decir. Cada uno de sus vecinos tiene algo que decir. Por eso, el empoderamiento social, el empoderamiento ciudadano nos permite tener unos debates mucho más álgidos en todos los niveles. Claro, que las decisiones de poder se siguen tomando ciertos sectores, sí, por supuesto. Pero hoy, la opinión de la gente hay que tenerla en cuenta para saber generar esa oportunidad de construir con la gente esos procesos políticos sólidos, eficientes y de caro a las necesidades que hoy tenemos como sociedad. Entonces, sobre ese punto, nosotros vamos a avanzar aquí en la diapositiva. Ah, ese me fue. Perdón. Entonces, volvemos ya a focarnos un poquito más a fondo en las líneas de conclusión. Como ya lo decía, hoy la comunicación es de doble día. Hoy la comunicación nos permite reunir a personas de... Lidia, ¿cuántas personas, de cuántos municipios tenemos hoy aquí en esta charla? Tenemos de todo el país, de la costa, de Boyacá, del Valle, del Cauca, nos estaban saludando incluso aquí del centro del país. Bueno, primero, entonces, un saludo a mis paisanos boyacenses. Yo los saludo desde Villa de Leyva. No los había saludado. Y ustedes se imaginan que hace 20 años la oportunidad de tener este espacio con gente de todo el país sin salir de su casa. Sin la posibilidad de poder estar en pantaloneta, estar de pronto unos en pijama, otros de pronto acostados, otros trabajando. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que hoy la sociedad se cimenta, como lo estaba mencionando anteriormente, sobre la necesidad de tener una comunicación de doble día. En donde todos tenemos algo que decir y en donde todos podemos ser tendencia. Cada uno de nosotros, con nuestro celular, entendiendo el contexto y entendiendo lo que pasa, podemos ser tendencia. Y eso no se podía antes. Eso no se podía. ¿Por qué? Porque simplemente las condiciones estructurales de la sociedad no permitían el intercambio de información a este nivel. Hoy, por ejemplo, Edwin nos saluda desde Jambaló, desde el Cauca, desde Becerril. Eso es muy importante para la construcción de la sociedad. Eso es muy importante a partir de la articulación y de la potencia de la democracia central que hace Colombia líder en la articulación con las regiones. Por eso hay que valorar este tipo de espacios. Porque este espacio nos permite saber que sí hay un cambio inicialmente en el concepto de la comunicación, pero también en cada uno de sus territorios. Desde Villavicencio, desde el Prado. Si ustedes se pueden analizar hoy el contexto de su territorio, se van a dar cuenta que hoy la gente está permanentemente en desarrollo de lo que es una comunicación y una constante necesidad y una constante necesidad de conversar. Hoy la comunicación se convirtió en una conversación. Por eso, yo les recomiendo que cuando planteen ya el proceso político de candidatos, no lo planteen simplemente desde la necesidad de escuchar a la comunidad. Se volvió un cliché decir, no, aquí escuchando las necesidades de la comunidad. Hombre, pero si se va a ser candidato es porque usted ya conoce lo que pasa. Hoy, la condición estructural de la sociedad pasó de escuchar a conversar. Y esto es este primer punto que lo que queremos plantear para que ustedes hagan la reflexión permanente de su proceso es que hoy necesitamos conversar con la comunidad porque todos tienen algo que decir y todos pueden ser tendencia. Y es mejor conversar a que después por ignorar la conversación tengamos inconvenientes más allá. El segundo elemento, como ya se los decía, hoy la sociedad se define en tiempo real y es que hoy tenemos un proceso de digitalización que se aceleró con la pandemia y es que la digitalización se convirtió en un vehículo de desarrollo social. ¿Pero qué quiere decir desarrollo social? Hoy, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, yo creo que sí, hace unos años le pedían a uno un requisito bastante jarto y complicado que era el pasado judicial. No sé si se acuerdan qué era el pasado judicial. El pasado judicial era un certificado verde pequeño como una especie de pasaporte pequeño pero expedía yo no me acuerdo si era el DAS si era el DAS y ese DAS lo que hacía era certificar que usted no tenía ningún tipo de proceso judicial vigente ni había sido condenado ni nada de eso. Y para los que vivimos en Bogotá este proceso se sacaba en donde fue el episodio el episodio una de las vergüenzas más grandes de este país es la bomba del DAS en ese punto se sacaba y tocaba hacer pila como de las 3 de la mañana y ese pasado era totalmente engorroso porque era de 3, 4 de la mañana a 10, 12 del día haciendo pila para que le dieran que el señor usted es una buena persona o tal de los que nos tocó ir a la Contraloría sacar los antecedentes de Contraloría que era todo un mediodía y tocaba pagar un certificado o donde me dejan las cédulas en ampliación de 150 150 sí hoy ya no necesitamos ese tipo de cosas porque la digitalización nos permitió ser una sociedad un poco más hábil y al tener una sociedad un poco más hábil nos está permitiendo entender que hoy la simplicidad y la oportunidad se da no solamente con 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 lo que tenemos sino como reconocemos lo que hoy existe y como lo ponemos a jugar a nuestra sociedad hoy por ejemplo en la campaña política ¿qué es más rentable? ¿hacer unas reuniones virtuales o unas reuniones presenciales? claro ustedes me dirán no es más rentable la digital pero es más efectiva la presencial ¿sí? y tienen toda la razón pero lo que hoy es que con la digitalización los procesos de intercambio social de relacionamiento social generaron un nuevo escenario de complementariedad hoy la digitalización nos permite avanzar más rápidamente pero con la necesidad de reinterpretar lo que significa el contacto directo y de la campaña permanente hoy podemos reunirnos 100 personas a través de este escenario de Colombia Líder pero si no nos vemos y no nos tocamos pues de pronto no podemos continuar y fortalecer el proceso entonces tengan en cuenta esto siempre en sus territorios porque es muy importante que ustedes sepan manejar estos dos elementos porque hoy el internet desmanejado puede convertirse en un escenario muy contundente a la hora de desarrollar cualquier escenario político si no preguntarle al senador J.P. Hernández que sin ser conocido sin haber entregado un solo volante logró la votación más alta del Partido Verde gracias a su comunidad digital y gracias a su forma de interpretar socialmente la situación segundo elemento el acceso a la información hoy si yo les preguntara a ustedes cuál es el PIB de de Indonesia o el de Emiratos Árabes o el que sean ustedes en segundos lo podrían tener en segundos podrían conocer y hacer un comparativo entre los diferentes países de América Latina en torno a gobernanza crecimiento indicadores todo ese escenario hace unos años no se podía hace unos años decía había una premisa no sé si ustedes se acuerdan que decía el que tiene la información tiene el poder hoy yo creo que esa premisa evolucionó ya no es el que tiene la información sino el que sabe usar la información y en el poder ¿por qué? porque hoy todos tenemos la oportunidad de tener información en cualquier minuto en cualquier momento y en cualquier instancia y entonces eso nos permite a nosotros tener una nueva sociedad que como ya lo dijimos con la narrativa interpretativa si usted le da la capacidad de formarse a la gente con más información va a tener el sentido más crítico de lo que pasa en la sociedad y como dice la gente en el argot popular ya no va a comer entero ¿por qué? porque tiene la capacidad de entender y ustedes se van a enfrentar a un electorado mucho más formado en temas de coyuntura en temas de construcción social en temas de cultura política y eso nos va a requerir a ustedes definir procesos políticos mucho más técnicos mucho más acentuados en la realidad y mucho más adaptados a la posibilidad de generar un debate permanente con la comunidad y al tercer momento que la sociedad se define en tiempo real hablamos de la reacción digital ¿y qué es la reacción digital? tener un equipo de unas bodegas como dice la gente para poder dar likes o para poder dar compartir o para poder atacar no yo creo que la reacción digital es como nosotros como la campaña de Juan Carlos Joya Adolfo Cabrera Javier Lenis Alberto Cardona se vuelve viable a partir de la generación de una conversación con argumentos con la sociedad yo les digo a mis clientes porque pareciera que todo el mundo quiere tener bodegas y todo el mundo quiere tener miles de likes y todo el mundo quiere decirse mentiras a partir de lo digital no es que necesitamos dos mil likes venga venga pero antes de buscar bodegas y de comprar seguidores y de comprar reacciones porque todo se compra recuerden que esto es un negocio lo digital también hace parte del negocio que cuando ustedes entre más pautan ustedes en Facebook lo orgánico se va reduciendo ¿por qué? porque va creando una dependencia hacia la pauta entonces aquí no se trata de pagar sino se trata de realmente construir unos procesos de seriedad y de conversación con la comunidad conversación una de las palabras más importantes de esta charla de este encuentro con ustedes que en este momento está como estoy yo hablando pero espero que al final de la charla podamos conversar para poder practicar todo lo que hacemos es conversación si ustedes conversan con su electorado identifican su electorado y lo llevan en una relación de confianza van a poder desarrollar en la movilización electoral de ese edad entonces es muy importante que esa reacción digital inmediata tiene que ser frente a cómo logro identificar los procesos de coyuntura que se está que está marcando el contexto y cómo empezamos nosotros a construir fácil a ver y hoy la sociedad se nos convierte en un actor en actor principal ya les había hablado un poquito de la narrativa interpretativa la narrativa interpretativa como se los decía es la capacidad que tenemos todos por construir y por definir un concepto y un análisis y una instancia de reflexión sobre la sociedad si yo les pidiera hoy hablar sobre las reformas del gobierno estoy seguro que encontramos miles de miradas diferenciales entre sí que Natalia Bandoño va a pensar una cosa que Diana Mayerli Barón va a pensar otra que Henry Vargas otra que Livia Galíndez otra ¿por qué? porque lo que ya le dijimos cada persona cada nosotros tiene la posibilidad de entender y de generar una opinión la cual puede ser viral y la cual puede moldear la discusión del debate ya el manejo de la agenda pública no es exclusiva de los medios de comunicación tradicionales hace unos años hace unos años nos hablaban del cuarto poder ¿se acuerda? cuarto poder de los medios de comunicación hoy yo creo que ese cuarto poder está siendo democratizado desde su ser a través de las redes sociales porque hoy lo que nos permite las redes sociales es empezar a construir unos elementos de conversación desde diferentes perspectivas hoy si nosotros nos revisamos revisamos los diferentes portales que hay en redes pues triplican el número de medios tradicionales entonces lo que quiere lo que esto tiene tenemos que entender que no solamente ya con pagar cuñas o con poner vallas o con poner o pagar comerciales de televisión estamos haciendo una campaña efectiva hay que revisarlo ¿sí? ¿por qué? porque es que también este tema de la narrativa interpretativa nos permite generar puentes para conectar y movilizar hoy las grandes causas queridos amigos pasaron de ser grandes causas a pequeñas causas y hoy lo que está moviendo al mundo son las pequeñas causas hoy la ideologización de la sociedad terminó ajustada a las causas más básicas y en la medida que cada campaña se va interpretando y se va consolidando nos vamos dando cuenta que cada campaña es un mundo diferente y es una percepción diferente frente a la sociedad ustedes me dirán pero este este señor este muchacho este señor está está bastante rayado les digo pues un poquito pero pero cuando ustedes llegan al territorio por ejemplo los que van para el consejo de algún territorio para el consejo municipal se van a dar cuenta que el consejo la campaña del consejo es una de las campañas más complicadas que hay porque es la más cercana a la base social y cuando es la más cercana a la base social y en muchos casos ese es el primer paso político la proliferación de candidatos se evidencia y hay una reproducción muy fuerte por varias razones la primera es porque todo el mundo quiere ser la política es el proceso de decantamiento social más fuerte que hay frente a lo público todo el mundo quiere ser pero muy pocas lo logran y muy pocos llegan pueden sostenerse en el tiempo todos quieren ser concejales entonces en alguna época de mi vida yo fui candidato al consejo y al final de una reunión como de 50 60 personas yo pregunté de aquí quién tiene algún familiar algún vecino algún sobrino algún primo algún que va a ser candidato al consejo levante la mano por favor sin problemas con toda la confianza del caso cuando me di cuenta más de 15 20 personas levantaron la mano y yo empecé a preguntar les venga quién es no mi primo no el señor del barrio el señor de la junta y entonces a eso qué me planteo que el voto del consejo es un tema mucho más de solidaridad fraternal que de construcción de una propuesta de ciudad que le permita evolucionar como tal hoy el voto de gobernación y de alcalde es un tema un poco mucho más racional en torno a qué recibo yo un contrato un puesto algo que me beneficie y las y las campañas a en temas de territorialidad y en campañas de de presidencia es un tema mucho más entonces ustedes tienen que entender la que las causas son las que estamos viendo y cómo desde esta interpretación y este reconocimiento en su contexto ustedes pueden lograr enganchar enganchar para conversar conversar conectar conversar y movilizar recuerden ese proceso enganchar conectar movilizar y ganar la victoria la campaña electoral y esto nos lleva a que terminemos como esa primera parte de análisis de lo que de la que la sociedad cambió hoy no sé Lidia si abrimos una primera ronda de preguntas frente a ese tema que me parece importante como para dejarlo claro o si seguimos Felipe claro que sí no sé en el chat o quienes quieran intervenir si hablemos hablemos un poco para poder más o menos son tres segmentos los que vamos a hablar hoy entonces pues si sería chévere como revisar si hay alguna duda frente a este tema del escenario de lo que significa este cambio de paradigmas y este cambio de percepción frente a lo que estamos viviendo hoy parece que todo está muy claro sí bueno buenos días buenos días buenos días mi nombre es Jesús Jiménez de la ciudad de Cartagena venga venga Felipe para nadie en un secreto y no sé si me estoy adelantando buenos días ¿cómo estás? bien bien no sé si me estoy adelantando a tu a tu a tu conferencia ¿no? pero en la mayoría de los municipios de los municipios específicamente por ejemplo te puedo hablar del departamento de Bolívar por la geografía y la cobertura y la cobertura que tiene la comunicación que a veces hasta inclusive con el mismo con los mismos celulares no estoy hablando de datos sino de en la misma llamada es de muy difícil llegar ¿cómo se podría qué deberíamos de hacer para poder tener una comunicación efectiva en los tiempos modernos? te puedo decir que de pronto en el sur de Bolívar es muy difícil con tanta montaña y el acceso que en algunos municipios es por río no por carretera es muy difícil que llegue una señal de internet un wifi cosas así entonces es muy difícil ¿cómo podemos esto que nos has dicho con la nueva con la digitalización y con todo lo demás poder hacer una campaña de comunicación política efectiva? básicamente aquí hay que entender un poco el escenario de lo que significa tú planteas un tema bastante interesante y es que a pesar del proceso de digitalización hay territorios en el país que todavía no han podido romper las barreras tecnológicas por el tema de geografía por el tema político por el tema de diferentes razones entonces Jesús ahí es claro y es que si no hay cobertura digital pues hombre hay que volver un poquito a la innovación de tierra que es cómo logramos crear nosotros una estructura de equipos de base que nos permita identificar los canales de comunicación o sea si bien es cierto no hay no hay de pronto una señal digital para los smartphones pero sí de pronto hay para mensajes de texto ¿cierto? excusas excusas entonces por ejemplo ahí está el uso de las emisoras comunitarias en todo el país hay emisoras comunitarias hay la forma de hacer presencia regalme un segundo que voy a volver a estornudar disculpen nunca había nunca había estornudado frente de más de 100 personas disculpenme entonces sí es muy importante que nosotros entendamos que no solamente el proceso de cambio de percepción sea aplicado solamente en temas digitales también hay que innovar en la forma de construcción de la relación con las personas entre sí entonces si tú sabes que tienes un territorio y tú lo caracterizas territorio que no hay señal wifi no hay señal de smartphone pero que hay hay una emisora hay señal de celular tradicional de pronto hay de pronto hay unas vías de acceso hay un mercado entonces tú lo que haces es construyes una comunicación política que a lo que vamos al segundo bloque una conversación sobre lo que hay en el territorio para poderle llegar a la gente la gente está cansada que les digan qué hacer y cómo hacer hoy es cómo nosotros identificamos lo que tenemos para crear una conversación con la comunidad entonces no es digitalizar todo pero sí es entender y comprender un poquito que la gente quiere ser escuchada y que la gente tiene algo que decir no sé otra pregunta Lida sí Felipe nos están preguntando a través de YouTube ¿está bien como candidato tener líderes que generen contenido propio independientemente a lo que haga el candidato? eso es muy importante porque yo siempre he dicho que la interpretación no puede la interpretación de una campaña no puede ser exclusivamente del candidato ni de la campaña uno como campaña dicta unos lineamientos pero la gente hoy vota no porque le digan vuelvo y lo repito hoy la gente vota porque su vecino porque su par porque su primo está inmerso en un proceso y le da la confianza para poder construir ese voto de opinión ese voto entonces si yo quiero por ejemplo impactar a una población en específico ¿yo qué hago? yo trato desde la campaña permear ese sector no para decirles por qué votar sino qué herramienta podríamos nosotros desarrollar para que eso para que desde la misma base se pueda generar esa conversación entonces sí es muy importante que la conversación y la comunicación se dé no solamente en un nivel sino en muchos niveles y que la representatividad de base se logre desde la misma gente dos preguntitas más y seguimos Lida por acá tengo una manito levantada Camilo ¿tienes una pregunta? sí un cordial saludo para los amigos de Colombia Líder y para Felipe no sé si me están escuchando sí, sí te estamos escuchando Camilo buenos días perfecto yo tengo una pregunta yo soy precandidato al Consejo de Medellín por el Centro Democrático pues si tú sabes que todos somos pre, pre, pre la gente se ríe mucho con los pre pero nadie es candidato hasta que un partido o movimiento político lo avale entonces digamos que es el término correcto Felipe tú dices algo que a mí me parece cierto pero triste y es que a uno le dan el voto al Consejo es porque lo conocen o porque tiene algún grado emotivo con la persona que le va a depositar el voto pero cuando estamos categorizando con el equipo acá Medellín Medellín es un municipio de más de 2 millones de personas que tiene 16 comunas y 5 corregimientos entonces decir que exclusivamente el voto te lo va a dar alguien que te conoce o que tiene un arraigo emocional contigo no necesariamente es cierto y que aquí hay de todos los tipos incluso está aquel que quiere un beneficio un beneficio personal o aquel que te conoce pero también está el que tiene esa capacidad de racionalizar que con la visión de ciudad que tú tienes entonces pues te quería decir si de pronto estamos haciendo una lectura equivocada desde el equipo o si más bien la lectura que tú estás haciendo es acorde al 90% de los municipios de Colombia que tienen unas categorías específicas pero que por ejemplo en municipios más grandes como Medellín pues puede haber otros factores que lo determinen como en el estudio que lo estamos haciendo nosotros que a veces es geográfico pero que también uno ve que en todas las comunas sean todos los factores para digámoslo así de decisión sobre quién quiero que me represente en la corporación que en este caso es el Consejo de Medellín muchísimas gracias y mil gracias nuevamente a Colombia Lida bueno Camilo súper interesante la reflexión que me haces y que efectivamente como lo he hecho todos los territorios no son iguales y las campañas no son iguales en ese orden de ideas cuando hablamos de Medellín como una ciudad de más de 2 millones de habitantes donde es un punto de inflexión para toda el área metropolitana del Valle de Aburrá nosotros entendemos que pues obviamente no todo el mundo va a votar por un síntoma de afinidad o de emotividad lo que sí es claro es que una población electoral de más de 2 millones de personas con una segmentación geoestratégica geocultural georeferencial pues nos va a permitir a nosotros reinterpretar un poquito la lógica claro es diferente pero es que digamos que hay 3 municipios hay 3 departamentos que son los más grandes del país que son Antioquia Antioquia Boyacá y Cundinamarca y de los 3 que tienen casi la misma cantidad de municipios 116 a 123 municipios puedo decir que el que mayor nivel de desarrollo en opinión tiene es Antioquia ¿por qué? pues por toda la connotación estructural que tiene pero me parece que el ejercicio está muy chévere que lo hagan así y que también los segmentes también para saber en dónde se puede hacer una movilización electoral desde la emotividad y en qué sectores pegaría una movilización mucho más fuerte en temas de opinión que seguramente las hay en estratos 3, 4, 5, 6 una más y seguimos con la presentación por favor no veo más manitos levantadas tampoco en YouTube tenemos más preguntas solamente una acutación cómo funcionan los periódicos murales la palabra hola 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 ¿quién nos está hablando? ¿tienes alguna pregunta? sí Nidia Quintero de Biota yo había levantado la mano listo Nidia tengo mira tengo a Nidia y a Edwin listo y ahí cerramos seguimos con comunicación política vale bueno muchas gracias Felipe y a todo el equipo que ha hecho posible esta importante conferencia para nosotros tener mayores conocimientos y aclarar muchas dudas sobre el proceso electoral al que nos estamos apuntando y al que nos estamos preparando yo tengo una inquietud con respecto al tema de la nueva forma de la publicidad en el marco de las campañas yo soy precandidata por el pacto histórico a la alcaldía del municipio de Biota Biota para hablar solamente de mi municipio Biota es un municipio donde mayoritariamente vive la población rural o sea mayoría somos mayoría ruralidad y tenemos una población muy tradicional por edad por cultura muy tradicional cuando tú dices que las campañas tienen que ser bueno tenemos que y estoy de acuerdo con eso de que la comunicación ha evolucionado y que en ese sentido nosotros debemos evolucionar pero para estos sectores de la población tradicional y de la zona rural la estrategia de la publicidad ¿cómo la haríamos? ¿cierto? porque lo primero no hay acceso mayoritario al internet el segundo es el conocimiento por la cultura y por la tradición entonces ahí tendríamos que tener una variable con respecto al tema de la forma de hacer la publicidad en las campañas eso va a mi inquietud porque sé que así como en Biota hay muchos municipios que van a tener la misma realidad por la cultura por la tradición y por la deficiencia en el acceso al internet y en el conocimiento del manejo de estas nuevas realidades que hoy en día nos a las que nos enfrentamos muchas gracias bueno Nidia muchas gracias por la pregunta y se relaciona un poquito a la pregunta de Jesús y es a pesar que existe una línea general importante en la digitalización ustedes lo han dicho hay condiciones estructurales de cada municipio que no permite el desarrollo de la digitalización sin embargo a lo que vamos también con esta reflexión en la primera fase es muy importante que nosotros entendamos las condiciones del territorio para hacer un reconocimiento de lo que piensa la gente si tú si tú logras entender y conocer tu municipio en lo que piensa la gente según el marco de cómo lo piensan porque es muy diferente de lo que piensa un médico un campesino un un intelectual un político un comunicador y tú logras logras descifrar esos elementos pues lo que vas a crear es esa conversación aquí el fondo no es la digitalización el fondo es la reflexión que hacemos al principio sino la forma en que tú interpretas tu sociedad interpretas tu territorio para crear vínculos de enlace y de comunicación con las personas eso es lo más importante ¿por qué? porque entendemos que hoy todos tienen algo que decir que hoy todos tienen algo que comentar hoy todos tenemos y nosotros tenemos que aprender a respetar la diferencia la democracia no se construye con monopolios de fuerza ni ideológicos sino se trata respetando solo a la comunidad y respetando los canales que tú construyes entonces ahí mi recomendación base es que si tú quieres generar una conversación con la comunidad tienes que caracterizar a tu comunidad a fondo y saber cómo vas a manejar a la gente del campo de acuerdo a lo que la gente del campo necesita y quiere y tiene su ser más profundo entonces digamos que eso es lo más importante y ahí con esta pregunta con esta respuesta Lida yo termino cerremos esta parte y avancemos con el tema de la comunicación política ¿te parece? perfecto Felipe nos quedó Edwin Edwin con la manito levantada no sé si la dejamos y al final respondemos hagámosla hagámosla de una vez porque listo Edwin hola buenos días para todos para Felipe es bueno la señora hizo una pregunta ¿me escuchan? perdón sí la escuchamos Felipe es lo siguiente usted habla de caracterizar hablamos de de los sectores pues más vulnerables sí porque yo también hago soy parte soy candidato a la alcaldía a mi municipio por el partido liberal pero hay una población mayor sí personas que escasamente tienen quinto de primaria o cuarto de primaria ¿cómo hacemos cuando usted habla de caracterizar para que ellos no saben manejar estos medios tecnológicos sí usted eso para nadie es un secreto entonces ¿cómo qué estrategia se podría crear para que ellos lleguen a esa información que usted dice que enganchar a las personas para que esta información que nosotros queremos transmitir les pueda llegar a ese tipo de población gracias Felipe mire básicamente es algo muy sencillo si usted caracteriza a las personas de la tercera edad sabe que ellos pueden usar un teléfono un computador pero ellos sí se levantan todas las mañanas a leer el periódico ¿por qué? porque ellos fueron creadas en esa lógica entonces si usted puede construir un material pedagógico a partir de un periódico en donde los ponga por ejemplo hacer crucigramas o hacer una serie de elementos en donde ellos se vean reflejados en el crucigrama y en la situación usted va a entrar en la percepción de lo que ellos están pensando de lo que ellos para ellos necesita el municipio entonces es como ustedes construyen una conversación con cada sector no desde su posición de políticos no es desde la necesidad de la comunidad para que ustedes desde su posición de políticos brinden respuestas y aquí es donde empezamos nosotros y adiós a todo ese pedacito con el tema de la comunicación política hoy hoy la comunicación política se construye en una conversación entre todos los actores sociales que hacen parte de la política del gobierno entonces antes solamente hacía parte los gobernantes los partidos políticos y los políticos hoy y en una sola dirección hoy llenaban las plazas hace un tiempo llenaban las plazas públicas y nos decía hay que votar por él y ya hay todo el mundo iba a votar por él hoy la conversación tiene muchas aristas y tiene muchos muchos elementos que hacen que se consuelve una comunicación política con un sentido mucho más contundente del rol del ciudadano y el rol de la situación entonces hoy nosotros tenemos una comunicación política muy importante en donde tenemos que entender que la comunicación política nos va a brindar las bases para cimentar nuestra campaña ¿por qué empiezo por aquí hablándoles de comunicación política para el proceso de diseño de sus campañas? porque ustedes tienen que entender cómo se está moviendo la comunicación política en su territorio y entender qué es lo que quiere la gente y cómo quiere la gente y no es la premisa que dicen muchos que es que a la gente hay que decirle a lo que quieren escuchar no yo soy politólogo de profesión y digamos que yo sí siento que la responsabilidad que uno tiene que tener y uno debe tener cuando uno presenta un proceso de incidencia pública tiene que ser frontal y directo a la gente entonces por ejemplo en el caso que usted hace el candidato a la alcaldía de algún municipio que usted tiene que identificar primero que usted necesita no necesita que todo el mundo vote por usted pero sí que vote la mayoría simple por usted es decir y saque más votos que el candidato que quedó de segundo segundo tiene que identificar que lo vamos a ver más adelante saber dónde está su población entonces no es que mi población son los académicos son los médicos son los tal 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 es cómo construyo una conversación general y cómo a partir de esa conversación general creo puentes de comunicación con cada sector porque eso es lo que me va a garantizar hoy la movilización hoy que alguien aparezca y les diga como les va a parecer yo tengo mil votos yo se los pongo eso es mentira o ese que diga es que yo manejo cuentas 50 mil likes eso tampoco les funciona para nada eso no les funciona para nada los likes y las redes sociales en ética las revisamos es un tema mucho más de complementariedad que de movilización ¿sí? hoy necesitamos nosotros entender qué dice la gente para saber cómo vamos a movilizar entonces por eso esta conversación y esta charla y esta disertación que estoy teniendo con ustedes es sobre la necesidad de entender la comunicación política que tienen en su municipio para poder nosotros comprender hacia dónde y cómo vamos a construir el escenario el escenario de de la campaña ¿cuál va a ser el tema? ¿cuál va a ser el eslogan? bueno eso no es eso no sale de de una apreciación y una especulación de las cosas o porque me pareció todo y que todo tiene que salir de una sintonía y una sincronización entre lo que somos nosotros como individuos nuestro proyecto político y sobre la base de lo que es el contexto y el territorio entonces eso es muy importante porque muchas veces se crean campañas sobre la base de lo que piensa el sobrino del candidato la esposa el candidato el asesor del candidato y se deja se deja de un lado lo que está pensando la gente es que eso pasa no solamente a nivel de candidatos sino también a nivel de gobernantes porque si ustedes como gobernantes como candidatos a alcaldías como como candidato a gobernación como candidatos al consejo candidatos a asambleas departamentales no entienden la conversación política del momento y no entienden la forma de impactar y de llegarle con toda esa conversación pues estamos realmente mal porque estamos construyendo castillos en el aire que se van a caer en cualquier momento entonces recuerden la comunicación política es ese escenario en donde nosotros vamos a reconocer cómo se mueve y cómo se define y se relaciona la sociedad entre sí sobre eso ya se puede construir una campaña hoy la gente no está pensando en la priorización del bien común hoy la gente está pensando es cómo soluciono mis problemas de mi metro cuadrado y qué es de mi metro cuadrado se preguntarán ustedes como tal y el metro cuadrado no es más que es las necesidades de lo que tiene cada uno como persona en su esencia y en su escenario más natural entonces queda claro lo que significa la comunicación política una conversación una conversación para entender y para cimitar para qué lo acabo de decir el que entiende la consolidación o lo que significa o cómo estaba desarrollado la comunicación política en su territorio va a poder identificar necesidades o como llaman los técnicos anglo-espanichistas los insights que nos permiten identificar esos insumos esos insumos para poder avanzar esos insumos que nos permiten consolidar para poder entender interpretar las cosas regalen un segundito porfa que aquí tengo un inconveniente gracias ya disculpenme que tengo aquí inconveniente entonces ¿para qué? si nosotros logramos entender la conversación de nuestro territorio fácilmente vamos a poder identificar un mensaje una estructura una acción estratégica y hasta la publicidad ¿por qué? porque si nosotros no entendemos por ejemplo que la gente está cansada de la contaminación audiovisual pues vamos a no vamos a entender que las vallas o que los afiches que antes usábamos para hacer política ¿se acuerdan que antes pegábamos afiches con engrudo con maicena? hoy eso ya no está bien visto y hoy cada elemento de la publicidad tiene una funcionalidad entonces es muy importante que cada cosa que ustedes vayan a hacer o vayan a edificar la entiendan sobre la pregunta ¿y para qué me sirve y a qué estoy afectando acá? ¿y por qué? porque si no hay sincronía ya lo había dicho si no hay sincronía con la gente con la sociedad o con los sectores que ustedes van a llevar pues realmente no funciona ¿y cómo se ve eso? eso se ve claramente cuando cuando hay políticos que muestran sus vacaciones en Dubái en Estados Unidos en Europa y tal y llegan a los municipios llegan a los barrios a hablar de humildad de pobreza entonces aquí se necesita sincronía y hacer lo que es no sé si hace unos días vieron lo de Macron que estaba en una entrevista hablando de la reforma pensional con un Rolex y en la medida que el tipo iba hablando a algunos sucesores le recordó el reloj y disimuladamente se lo quitó entonces aquí ya la condición es que el que no sepa interpretar y no entienda lo que significa la comunicación política no nos funciona y esto ¿cómo lo aplicamos a la comunicación política electoral? y es aquí donde vamos a empezar ya a hablar de elecciones y hablar de lo que queremos que es el voto duro y puro porque si están aquí es porque le gustan los votos ¿cierto? mira aquí estoy viendo a Manuel Ciro diciendo sí, sí, sí me gustan los votos a Julio Nart también haciendo sí le gustan los voticos pero esos votos son una respuesta a un constructo metódico a una construcción pedagógica y a un proceso de interpretación social para su movilización y aquí yo les voy a presentar en esta parte una de las líneas estructurales del proceso del modelo de la comunicación política electoral porque todo en política es un proceso y todo en política tiene que llevarnos a algo entonces iniciamos por un reconocimiento ¿y qué es ese reconocimiento? ya es del concepto macro la comunicación política y es como nosotros identificamos Felipe hay alguien hablando sobre ti hay alguien hablando sobre ti Felipe no escucho a nadie no escucho a nadie hablando sobre mí Julio hay alguien hablando sobre ti claro que sí claro que sí claro que sí están perrateando la capacitación mira me ayudas por favor no están perrateando nadie más este con el chat hay alguien hablando sobre sobre Felipe si quieres cierra todos los micrófonos por favor y me habilita y están cerrados todos ¿me escuchan ahí? ¿está bien? sí Felipe ahí me escucha puedes continuar dale gracias entonces estamos hablando del reconocimiento pero el reconocimiento hay que hacerlo en varios niveles hay que conocer qué es lo que pasa en la coyuntura del territorio cuáles son las noticias del territorio qué es lo que está marcando la tendencia política del territorio hay que conocer quiénes son los actores que hacen parte del juego político en el territorio eso es lo que llamamos nosotros mapa de actores nosotros tenemos que identificar quién es quién es quién en el territorio y a qué lógica de poder corresponde es decir cuál es el interés y cuál es la agenda política de cada sector además de conocer lo político tenemos que conocer lo cultural cuáles son los elementos culturales que mueven y unifican el territorio y cómo esa culturalidad se convierte en una acción política fundamental como es el caso por ejemplo Valledupar Valledupar el festival vallenato yo creo que además de ser una de las fiestas más importantes culturales de nuestro país es una fiesta es un hecho político en sí mismo no hay un sitio donde se reúna mayor cantidad de políticos a nivel Colombia que un festival vallenato si tú quieres impactar políticamente al país tienes que tener una estrategia de impacto en el festival vallenato entonces digamos que ahí es muy importante que ustedes reconozcan todo ese tipo de escenarios ¿cómo hacen para reconocer? ahí están las investigaciones las encuestas los métodos cualitativos los métodos cuantitativos los cualitativos son los que dan la razón de las cosas o si yo quisiera por ejemplo hacer una investigación cualitativa con ustedes pues haría un focus group ¿por qué? porque me da la razón o me da el por qué la gente está pensando sobre un tema de cierta forma cuando hablamos de la inversión cuantitativa es que estamos reconociendo un escenario de de números fríos que nos permite que nos permite identificar elementos como los indicadores de imagen si es positiva o negativa el 30% positiva el 40% negativa lo que le encanta a la gente a los políticos es la intención de voto dígame señor consultor cuál es mi intención de voto hoy cuántos votos saco hoy entonces el 30% de los encuestados dicen que va a votar por usted eso haciendo una proyección representa tanto y que sumado la investigación cualitativa nos permite reconocer por qué la gente tiene esa percepción el por qué la gente está pensando en el proceso y la recomendación aquí es que si van a hacer procesos de investigación de encuestas siempre traten de hacer encuestas cualitativas y focus cualitativos para que puedan tener la razón y puedan construirle una razón de acción no se queden con las cifras frías de los porcentajes porque recuerden que los porcentajes varían según el humor social y la percepción social del momento mientras que las razones cualitativas si tienen un poquito más de peso y para que cambien se necesita un poquito más de proceso entonces cuando nosotros tenemos ese reconocimiento señores ustedes ya saben cómo se mueve su municipio cómo se desarrolla su municipio pues ustedes empiezan a coger esos elementos y empiezan a hacer un desarrollo estratégico y ese desarrollo estratégico para nosotros tiene dos partes la primera es una planeación estratégica y la segunda es una implementación estratégica una implementación táctica entonces la planeación estratégica es ese proceso mediante el cual yo recojo lo que escuché socialmente lo que entendí socialmente y construyo el camino y los objetivos que yo quiero llegar pues yo quiero llegar a ser alcalde de mi municipio porque yo quiero yo evidencio que hay una falta de oportunidad para los jóvenes y quiero brindarles desde la alcaldía una oportunidad para que ellos se potencialicen y puedan llegar a una universidad entonces me focalizo y sobre eso organizo y la implementación táctica alcanzaría cómo yo logro movilizar la gente en torno a esa causa y para eso necesito tener un elemento de monitoreo y es estar pendiente permanentemente que ese sí es uno de los beneficios que tienen las redes sociales y es cómo ustedes empiezan a analizar en tiempo real todo lo que pasa hoy hay plataformas que nos permiten hacer análisis social o social listening de forma permanente y de analizar qué es lo que pasa y cuáles son las tendencias comunicacionales del territorio eso lo vamos a ver ahorita y por último un reajuste para saber si realmente nuestra estrategia o nuestros impactos está funcionando mira aquí hay un tema importante y es que todo lo que ustedes hagan en campaña política tiene que medirse absolutamente todo tiene que medirse porque si no se mide si no se da la validez de decir realmente si funcionó no funcionó pues ustedes están gastando plata en cosas que no pueden estar sirviendo y esta la función del consultor y de los procesos técnicos de construcción de campaña están enfocados básicamente a que ustedes tengan nuevos elementos para la toma de decisiones que representen una mayor efectividad de las acciones y en un ajuste en el gasto financiero entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan claro y es que todo lo que hagan ustedes tiene que ser medido y tiene que ser analizado bajo la lógica del desarrollo estratégico que ustedes lo dan esto es aquí no estamos viendo la pantalla tan raro yo si la estoy viendo Lida si también la estoy viendo si revisa tu internet de pronto porque aquí ya yo tengo varios monitores prendidos y si la estoy viendo y entonces aquí hay unos elementos que hay que tener en cuenta qué pantalla están viendo todavía reconocimiento o ya cambió la diapositiva yo no la puedo evidenciar la de reconocimiento 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 desarrollo estratégico monitoreo reajuste reajuste digamos que sí voy a quitar mi pantalla ya parece que ya listo elementos a tener en cuenta entonces ya les conté ya les conté el escenario general de cómo es el proceso entonces eso es como una cadena de procesos se reconoce la sociedad para construir estrategia y entre esa estrategia definimos un plan de cómo vamos a aplicarla para poder implementarla la medimos y la reajustamos eso es un modelo de proceso que en lo personal es el que uso yo yo les estoy contando lo que yo hago como consultor político con mis clientes y aquí les voy a dar los elementos importantes que me van a ayudar a eso entonces ya habíamos hablado un poquito de reconocimiento y aquí viene una parte fundamental y es cómo ustedes interpretan el contexto lo que ustedes aquí tienen que saber interpretar el contexto para saber cómo se van a mover ustedes van a crear una campaña política enfocada en el contexto y recuerden que el contexto es donde se mueve la lucha por el poder yo he dicto clase en una maestría aquí en Bogotá en Bogotá les digo que para mí el contexto es el escenario es el punto de encuentro donde todas las visiones del deber ser de la política se encuentran entonces está la visión de Miller de Juan Carlos de Janet de Yuri y entonces y empiezan a generar una pelea entre sí para ver quién es el que domina la agenda y el contexto es muy importante que ustedes como candidatos o como miembros de equipos o como potenciales gobernantes entiendan ese contexto y lo entiendan no con la pasionalidad de ser parte de él sino con la racionalidad de entender cómo a partir de su proceso y de su campaña van a entrar a darle maleabilidad y van a entrar a jugar y a incidir directamente en ese contexto porque ese contexto y la lucha por el control de ese contexto es lo que le da la viabilidad y le da la oportunidad a las personas ¿de qué? de validar su proyecto político y si a ustedes les dan esa viabilidad y si ustedes logran impactar permanentemente de ese proceso de contexto seguramente van a ganar la elección ¿y qué significa que vayan a ganar la elección? que van a tener un escenario de consenso inicial o consenso fáctico para iniciar el desarrollo de su comunicación de gobierno entonces fíjense cómo yo aquí les estoy contando una historia que parte de saber qué piensan para poder yo como impacto y cómo genero una movilización desde lo que yo quiero como proyecto político no existe una campaña en el mundo que sea ganadora si no se conoce y no se interpreta el contexto y no se entiende cómo incidir en el contexto ¿por qué? porque el contexto es ese punto de encuentro de percepciones y no si no miren los chats que hay sobre los temas políticos los unos contra los otros y los otros contra los unos tratando de imponer implementar una idea política sea cual sea ese ya es otro tema y para eso y para esa interpretación del contexto nosotros tenemos que tener claridad en que hay que construir una organización que esté acorde a esas necesidades hoy si yo escribo en google estructura de campaña me salen las que yo quiero me salen las que yo quiero pero la pregunta es ¿realmente esa es la estructura que yo necesito? ¿cuál es la estructura que Patricia Vázquez necesita para que su campaña sea exitosa? y aquí vienen dos partes entonces nos muestra una estructura piramidal arriba del candidato abajo los asesores se trata primer error ojo ojo porque la estructura no es una estructura estática yo lo cambio yo a mis clientes no les diseño porque yo diseño estructura por campaña porque yo caracterizo la campaña y construyo un organigrama basado no en una figura estática sino en un esquema funcional dinámico y yo les enseño a las personas a construir dinámica al interior de los diferentes equipos de trabajo al interior de la campaña ¿por qué? porque la campaña es 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 el caos de la democracia bajo un objetivo en común y si nosotros desde la etapa de organización de la campaña no le definimos un orden un norte y unos indicadores de medición pues vamos a tener una masa morfe que se va a mover simplemente por el por el normal desarrollo pero si nosotros tenemos una estructura de campaña que refleje la circular circularidad de la información de los procesos y una estructura de campaña que refleje la necesidad del candidato y del contexto sobre el territorio pues vamos a tener una campaña que que va a a a traer un modelo diferente hoy esas campañas pesadas llenas de gente con estructuras con jefes de jefes de jefes y asistente el asistente el asistente el asistente están mandados a recoger porque hoy la practicidad y la funcionalidad nos estamos nos estamos metiendo en el tema de cómo lo logramos entonces ojo con eso y a esto la campaña tiene que estar sujeto a algo que me encanta y es la temporalidad la temporalidad que es es el uso del tiempo alguien que me diga hay que me lo escriba por el chat cuánto tiempo estamos de las elecciones ocho meses siete meses seis meses estamos a menos de ocho meses señores ocho siete meses largos vamos a ver el chat si alguien lo lo dijo mire siete meses siete meses muy bien entonces mañana siete meses y empiecen a contar es decir que ustedes hoy tienen una campaña tienen que organizarla según los tiempos porque la dinámica de hoy es muy diferente a la dinámica de mayo y por supuesto muy diferente a la dinámica de la recta final hoy estamos en un punto en donde la mayoría de constructores te dicen no es que hay que buscar un escenario de posicionamiento sí sí está bien pero yo por ejemplo con mis clientes hoy aquí aquí entre hoy hoy yo por ejemplo estoy en un proceso de organización y consolidación interna yo soy de los que piensa que la campaña primero hay que organizarla para adentro y cuando yo tengo organizada para adentro y empiezo a tener un desdoblamiento entonces por ejemplo los tiempos de punta de lanza y mis tiempos los voy a contar así plenos para que entremos en confianza ahorita revisamos el tema de los perfiles falsos entonces yo por ejemplo mi primera fase es organizar para movilizar entonces ¿qué hago ahí? yo organizo y sé lo que tengo cómo lo tengo y cómo lo potencializo ¿por qué? porque si yo no salgo si no salgo organizado definido estructurado con plan de trabajo pues en el primer mes me reviento porque no va a tener quien cuela una estructura que soporte todo el andamiento la segunda fase movilizar para desdoblar estaríamos hablando de mayo a primeros días de junio mitad de junio recuerden que el proceso electoral empieza el 29 de junio y termina el 29 de junio ¿sí? entonces ¿qué hacemos ahí? ahí movilizamos para consolidar es decir pasamos de la consolidación interna al desdoblamiento a consolidar para movilizar y en la creación de equipos de campaña los votos no se consiguen los últimos tres meses seguramente la afirmación puede ser debatida y rebatida seguramente pero en mi concepto no se construye nada la tercera fase es desdoblar para ganar desdoblar para ganar hay un micrófono abierto ayúdame por favor hay un micrófono abierto entonces desdoblamos para ganar ahí sí entramos en todo el proceso de solidificación de los votos para mí la recta final es de consolidar esa votación que tenemos ya definida de los meses anteriores y cómo nosotros empezamos a habilitar o a minar la confianza de nuestro contradictorio entonces miren ustedes cómo se construye una organización desde la interpretación de contexto desde la organización estructural de campaña desde el uso del tiempo el tiempo es el único recurso que no se puede volver a obtener el día que se perdió se perdió y se perdió la oportunidad de haber avanzado algo y en política como en la vida y en la campaña electoral hay que avanzar todos los días en algo en algo hay que avanzar por pequeño que sea pero uno no puede dejar de avanzar todos los días ¿por qué? porque es que no el debate no es si las campañas deben arrancar faltando tres meses o faltando dos meses no la campaña es un proceso permanente por eso nosotros ya estamos hablando de campaña permanente estamos hablando de contacto permanente con la comunidad porque es que esa campaña por fases lo que hacía era que la gente dijera es que aquí viene la campaña y nunca más volvió y si algo nos han demostrado los políticos de trascendencia de relevancia en los últimos años del país es que el que no está permanentemente impactando su electorado pues no está en nada entonces con eso entonces pidas con el tiempo ay que lo hacemos mañana no así como dice mi mamá lo que se puede hacer hoy o que se haga hoy mañana ya se acabó el tiempo o como diría Pacheco ya para qué hay que hacer las cosas en el momento en política otro elemento el mensaje de campaña el mensaje de campaña entonces si yo le preguntara a Rodrigo le preguntara a Álvaro o a Juan Carlos o a Miller ¿cuál es su mensaje de campaña? no es que yo quiero trabajar por la por la educación de los niños listo ese es su mensaje de campaña ¿y cuál es su eslogan de campaña? mi eslogan de campaña es todos unidos por por Guamo Tolima por decir algo ¿hay sincronía entre el mensaje y el eslogan? no la hay entonces cuando ustedes definan un mensaje de campaña que se convierte en su discurso tienen que asegurarse que hay una coherencia en los diferentes niveles entonces si yo voy a luchar la educación la educación es mi tema central de campaña pues lo más importante es que la educación esté en el eslogan ¿por qué? porque el eslogan no es una frase inventada desde la especulación o desde el olfato político del asesoro que esté a mi lado el eslogan es la frase es la frase de batalla que se tiene como 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 un llamado a la acción de cada campaña entonces hace muchos años Gaitán tenía una frase su frase más tradicional que era la carga ¿sí? el partido conservador el eslogan era la fuerza que decide y así entonces ustedes tienen que crear un mensaje que represente que esté sintonizado con la comunidad porque si no está sintonizado y sincronizado pues no están haciendo nada y cómo construir un mensaje un mensaje unificado con capacidad de convertir una frase de batalla que sea el llamado a la acción y que ese llamado a la acción sea capaz de recoger las diferentes conversaciones que ustedes tienen y hacen con los diferentes grupos poblacionales que están trabajando entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan la coherencia la coherencia en la campaña política es muy importante porque ustedes no pueden decir que están siendo humildes pero andan con una cadena una cadena gruesa ostentosa ¿por qué? porque si ustedes van a ser humildes es porque la población objetivo de ustedes va a ser gente menos favorecida entonces ustedes tienen que buscar volverse un poquito par y entender una conversación no desde la relación de poder de la imposición sino de devolverse pares y de esa forma convertirse en una gente mucho más fuerte a la hora de movilizar y el uso de los recursos que nos va a permitir a nosotros construir y avanzar un poquito en cómo vamos a invertir lo mucho o lo poquito que tenemos esto no se trata de dinero exclusivamente sino se trata un poquito de reconocer lo que tenemos en el factor humano en el factor técnico en el factor social en el factor del acumulado social y cómo ustedes lo van invirtiendo poquito a poco ¿cierto? porque aquí es aquí este tema de los recursos tiene que estar sujeto a un tema más adelante que vamos a ver que es el tema del presupuesto conclusiones de esta segunda fase primero entender que la comunicación política aplicada marca la diferencia en el éxito electoral si ustedes entienden la conversación pueden construir de abajo para arriba todos estos elementos que les he dado sobre una base diferencial y sobre la necesidad de reinterpretar lo que está pensando la gente y que ustedes entiendan cómo movilizar la gente segundo unas mejores decisiones a bajo costo y sobre técnico ¿listo? chequeo el inicio ya para entrar en la recta final de la charla para entrar a las preguntas primero objetivos claros cuando yo les hablo de los objetivos claros es básicamente es un ejercicio de análisis personal ¿para dónde quiere usted ir? ¿para dónde quiere ir Alicia? ¿para dónde quiere ir Jonathan? no es ganar solamente hay diferentes tipos de objetivos ganar es uno la elección es uno otro objetivo es posicionarse tener unos votos a su nombre para proyectarse para la segunda para otra contienda electoral así que es lo que casi siempre pasa en países como los nuestros que las elecciones son tan seguidas muchas veces los candidatos se miden en candidaturas a la cámara y focalizan el proceso electoral y los votos en ciertos territorios para ver cómo están en cada territorio y de esa forma proyectar candidaturas hacia lo territorial y el otro objetivo es reconocido es el objetivo ya de la negociación ¿cómo me vuelvo deseable para negociar y acceder a X o Y cosa con el ganador? entonces es muy importante que ustedes tengan claro ese escenario ¿qué quieren realmente? ¿por qué? porque cuando ustedes quieren tienen claro para dónde van pues ustedes tienen la posibilidad de redefinir toda la estrategia porque la estrategia tiene que ser fiel a lo que ustedes necesiten y a lo que ustedes quieran como como candidatos segundo elemento presupuesto miren como ya se los he venido diciendo a lo largo de estas pocas cortas palabras no se necesita tener mucha plata para poder victoriosos se necesita saber como dicen los abuelos dónde ponen las garzas para que el presupuesto se vea y se ejecute bien este tema del presupuesto es muy importante que ustedes lo definan sobre la temporalidad sobre la estrategia y sobre las necesidades lo que quieran hacer como campaña si su campaña está enfocada en los sectores vulnerables ustedes tienen que entender que se necesita mucho presupuesto para poder consolidar Lida hay un micrófono abierto ¿me ayudas Lida por favor? las gracias entonces es muy importante que ustedes recuerden eso ¿hacia dónde quiere manejar su campaña? ¿hacia los sectores populares? y si ustedes lo llevan hacia los sectores populares tienen que entender que la gente en los sectores populares votan por las necesidades básicas insatisfieces su marco racional su marco de análisis y no es por denigrar o por algo sino por una realidad que hay el marco de análisis de las personas con necesidades con altas necesidades básicas insatisfechas hacen que la decisión política sea una decisión de muy corto tiempo y de mucha más necesidad ¿qué quiere decir eso? que la forma de llevar y movilizar a las personas de los peores sectores con necesidades básicas insatisfechas es tratando de dar pañitos de agua tibia sobre esos sobre esos elementos entonces ahí es donde el clientelismo es donde la compra de votos se da porque la gente necesita entrar a solucionar situaciones de la vida diaria para poder solucionar sus cosas no estoy justificando estoy diciendo que está bien o está mal simplemente estoy trayendo un análisis que se hace a partir de la pirámide de Maslow que significa y es como que la gente toma la decisión de votar por alguien por X o Y y la pirámide de Maslow si la pueden buscar es una pirámide es un triángulo invertido en donde habla que los sectores más 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 desfavorecidos quien toman decisiones sobre la necesidad de satisfacer sus las necesidades básicas y en la medida que los sectores van teniendo más más cubiertas esas necesidades básicas van teniendo otro tipo de análisis racional para la toma de decisión entonces es muy importante que ustedes definan hacia dónde quieren llevar la campaña y cómo quieren llevarla porque si su nicho poblacional son los sectores populares ya saben lo que tienen que hacer pero si su nicho poblacional son estratos tres cuatro cinco ya tienen que entender qué pasa con esa población qué es lo que nos mueve qué no nos mueve cómo nos mueve y si es cinco seis ustedes tienen que también hacer la caracterización entonces es muy importante que ese presupuesto tiene que estar claridad clarificaba su total plenitud sobre objetivos claros sobre la estrategia y sobre los objetivos de movilización electoral el tercer el tercer elemento importantísimo es el equipo asesorio yo 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 creo que aquí nadie nació aprendido pero si es muy importante que ustedes tengan una voz fuera de la campaña que no esté inmersa en la agenda política de la campaña del territorio que les permita a ustedes tener una voz de estar conscientemente sobre la base de la objetividad de los procesos uno de los de los peligros abismales que vive el político es que muchas veces pierde el contacto con la realidad y pierde el contacto con la comunidad porque su grupo asesor lo blinda y lo extrae en la realidad y no es que esté mal o bien simplemente es que hace parte del proceso de filtro del poder pero el problema es cuando ustedes no entienden que ustedes se deben y ustedes necesitan es de la comunidad y del electorado para poder llegar y para poder gobernar entonces si es muy importante que ustedes tengan un equipo asesor hagan el esfuerzo hagan el esfuerzo de tener a alguien un equipo asesor que les brinde toda esta serie de elementos técnicos que les permitan a ustedes tomar mejores decisiones a bajo costo para poder blindarlos es muy importante ese tema el segundo cuarto elemento para análisis y reflexión es el ciclo de investigación definido la investigación no solamente se hace al inicio de campaña yo por ejemplo estoy manejando entre tres y cuatro mediciones según la campaña una al inicio del proceso otro días antes de la inscripción otro después de la inscripción y otro ya faltando quince veinte días para la elección para poder revisar cómo vamos y en qué vamos y no solamente es que ustedes investigan si la gente va a votar por usted si eso es importante lo que también tienen que investigar es cómo la gente está pensando y qué está pensando la gente para que ustedes puedan adaptarse y proyectar la campaña hacia ese lado saber en dónde están hay que georreferenciar los votantes para saber dónde están sus votantes saber que si sus votantes son de qué edad y en qué pensamiento si son afines a cierta religión si son afines a ciertos sectores ideológicos porque recuerden que los votos se dividen en votos duros que son los votos que van a votar por usted porque es usted los votos blandos que son los que posiblemente van a votar usted si usted hace una estrategia una conversación con ellos definida los votos posibles que posiblemente si usted hace un esfuerzo los puede conseguir y los votos totalmente contrarios y este tema no solamente se tiene que hacer para uno como candidato sino para todos los contrarios así como usted hace un proceso reconocimiento puede ser un dofa o puede ser cualquier elemento técnico y metodológico para usted tiene que hacerlo con sus contradictorios porque en la medida que usted conozca su contradictorio a su contradictor perdón pues usted puede también generar alguna política de contraste como tal el otro elemento la estrategia política es muy importante que ustedes tengan estrategia política sobre la base del contexto sobre la base de la investigación pero también sobre la necesidad de tener un proceso electoral ordenado un proceso definido y un proceso que le dé productividad a corto y medio y largo plazo la política y las campañas electorales son 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 demasiado son demasiado débiles a la hora de no tener un orden y una estrategia porque termina terminamos disparándole para todos lados entonces terminamos respondiendo a la orden y a la dinámica de cualquier persona que llegue a nuestra campaña política es muy importante que ustedes tengan estrategia política determinando objetivos a corto o medio a largo plazo fundamental fundamental está el sistema de Moni Pereo ya se los había dicho es muy importante que ustedes con las redes sociales y ahí vamos a hablar un poquito ya de las redes sociales y aquí hay una pregunta que me hacían que me hacía que me hacía ya miro ya miro ya miro ya miro que me hacían sobre los perfiles falsos que dañan la imagen de John Pinzón entonces lo primero que hay que hablar es que a partir de las redes sociales y las plataformas ustedes pueden tener un monitoreo permanente de que es lo que se habla en el territorio y si ustedes lo saben complementar y lo saben articular con el ciclo de investigación ustedes van a tener un insumo de cómo empezar a crear un contenido de permanente afincamiento y afianciamiento con la opinión pública entonces es muy importante que ustedes sepan qué está pasando en el municipio que ustedes lo primero que se levanten cuando se levanten es tener claridad cuáles son las noticias más importantes del municipio y qué está pensando la gente y qué es lo que está diciendo la gente del municipio ¿por qué? porque esa es la única forma que usted puede entrar a incidir y a impactar el escenario digital y si usted logra impactar positivamente el escenario digital usted puede entrar a generar una comunicación de doble vía con los votantes y con una conversación digital en otro escenario es la reacción digital esa reacción digital lo que nos plantea es cómo nosotros vamos a efectuar un proceso de construcción de un alineamiento y construcción de comportamientos y tendencias al interior del escenario digital lo digital no solamente son las redes sociales lo digital son los buscadores entonces ustedes se han hecho el ejercicio de buscarse en Google Patricia Vázquez se ha buscado en Google Patricia Vázquez de pronto le sale la amónima la actriz ¿cierto? pero de pronto Patricia Vázquez del municipio de pronto Alicia Torres Santander entonces de pronto Alicia se van a dar cuenta un poquito qué dice la huella digital entonces esa reacción digital no es solamente crear un equipo de redes sociales fuertes sino también como creo yo unos puntos de referencia digital que me permitan identificar quién es para Alicia Torres por qué Alicia Torres y en qué sentido Alicia Torres va a ser la respuesta a el escenario electoral de mi territorio hoy nosotros podemos identificar cuáles son los niveles de búsqueda y qué es lo que busca la gente en cada territorio ¿sí? en ese en ese sentido en ese territorio nosotros vamos a redefinir y vamos a entender que el impacto y el y el y yo llamo esa atomización o ese ese sembrar ese conocimiento en las redes sociales en las redes sociales y nos va a permitir a nosotros ¿qué? combatir lo que hablaba John ¿sí? acerca de los perfiles falsos y y de los fake news si nosotros tenemos unos puntos de referencia muy fuertes en redes sociales en el ecosistema digital en noticias en blogs pues la gente va a ser mucho más fácil verificar los los fake news hoy los perfiles falsos hacen parte de estrategias y los venden venden perfiles venden bodegas venden toda una serie de escenarios que realmente marcan un escenario negativo pero que nosotros ¿cómo lo contrarrestamos? entendiendo que se puede construir un ecosistema mucho más amplio que contrarreste de forma natural el escenario claro hay que estar pendiente de cómo reaccionar hay que tener un equipo de personas denunciando las cuentas hay que tener la capacidad de sacar infografías en corto tiempo sobre las noticias falsas ¿cierto? hay que saber revisar y revisar cómo nosotros enfocamos esa reacción como tal bueno aquí ya con esto yo ya me despido este es mi perfil ya ustedes se los leyó Lidia y Marlon y pues estas son mis redes sociales los invito a que me sigan los invito a que conversemos por ahí Felipe Mendoza coa arroba en todas mis redes sociales es el mismo es una recomendación manejen un mismo usuario en todas las redes para que tengan mayor anclaje arroba punta de lanza es la la de mi empresa la estrategia puntalanza punto com es nuestra página y ese es mi número de contacto muchas gracias Colombia Líder por esta oportunidad muchas gracias a cada uno de ustedes por esta posibilidad realmente me encantó hablar con ustedes sé que es mucha información aprovechen la mañana viene Miguel Jaramillo que es uno de los más tesos de este país y viene también Orlando que también es un teso en este tema del escenario de la consultoría política aprovechenlos gócenselo pregunten y bueno yo sé que es mucha información poco tiempo que si faltaron temas si debieron faltar muchos temas pero traté de sintonizar un poquito el escenario para poder conversar con ustedes y darles un poquito de cada cosa para así a gran escala para que lo puedan utilizar entonces quedarían 15 minutos más o menos Marlon Líder entonces ustedes me dirán estoy listo para preguntas tengo una inquietud claro que sí bienvenidas todas las las preguntas hola muy buenos días les habla John Vargas desde Santander de Quilichao muy agradecido por el espacio un saludo cordial a todos los presentes Felipe tengo una duda respecto a es una preocupación realmente con todo lo que hemos escuchado hay una tarea inmediata y es evidentemente tener una campaña de éxito y todos los elementos que tú nos has planteado pues evidentemente nos llevan a tener una estrategia de comunicación que permita movilizar a la gente pero a veces encontramos que esos mecanismos de movilización o los mensajes de movilización terminan siendo contraproducentes ya en el ejercicio de gobierno porque a veces esos elementos que mueven la emocionalidad de la gente terminan siendo contraproducentes ya en el ejercicio práctico de la gobernanza de gobierno por ejemplo la palabra cambio que está siendo muy utilizada genera mucha polarización y afecta demasiado la gobernabilidad y la gobernanza de los actores que ya asumen el mando o el control de administración de entidades nacionales departamentales y municipales como poder mitigar de alguna manera que esos mensajes movilizadores en campaña no terminen siendo un tiro en el pie y estos procesos políticos terminen siendo de corto vuelo porque no hay incoherencia entre lo que es campaña y lo que realmente se puede hacer en un ejercicio de gobierno pues mira pues para entender de Kirichau es uno de los municipios tan hermosos y que tendríamos que tenerlo muy presente porque es un municipio súper hermoso de este país los saludos allá lo primero es que usted lo ha dicho las palabras se vuelven discurso y los hechos son los que cobran factura entonces lo que hay que hacer es que cuando usted construye un plan de gobierno tiene que estar pensado no solamente en cumplir el requisito de la registraduría o de lo establecido por la ley cuando usted crea un plan de gobierno usted tiene que hacerlo medible realizable y pensando en el legado que usted va a dejar como gobernante usted tiene que consolidar su presencia de candidato desde una perspectiva y no hay habilidad de gobernante recuerde que la comunicación política es un círculo virtuoso usted inicia con la comunicación política electoral pasa a la comunicación política de gobierno pasa a la comunicación de riesgo y pasa a la comunicación de crisis y otra vez empieza entonces digamos que ese escenario lo que nos determina es que si usted tiene la posibilidad y la capacidad de construir algo viable y realizable pues tiene que entender y serle muy franco a los electores en la medida que tiene que decirles si aquí va a haber un cambio de enfoque pero pues digamos que aquí otro sistema económico otro sistema productivo pues difícilmente no se va a poder cambiar ¿cierto? entonces usted en la medida que construye un escenario y es una mala práctica de muchos consultores de coger y dividir las campañas en dos o usted hace una campaña de cambio o usted hace una campaña de continuidad no, yo creo que las campañas hoy en día tienen una posibilidad importante de ir marcando una línea desde lo que es usted como gobernante entonces mi diferencia es construir un plan de gobierno no desde la necesidad la motividad del candidato sino de la sensatez y la racionalidad del gobernante es más si Colombia el líder va a sacar una cartilla de un plan de gobierno que está saliendo muy pronto y que es un elemento contundente y fundamental para ese tema siguiente pregunta gracias Felipe a usted muchas gracias no sé Marlon si hay otra pregunta al chat por acá tengo una manito levantada Eduardo no sé si tienes alguna pregunta que nos cuentas tu pregunta parece que no mientras bueno vemos si surge alguna pregunta aquí Marlon está compartiendo la pantalla recordamos que mañana estaremos con Miguel Jaramillo Luján y el jueves con Orlando Goncalves como decía Felipe también dos grandes expertos en todo el tema planeación de campañas entonces para que no se pierdan esta transmisión también vamos a mañana también vamos a estar transmitiendo por YouTube y acá en sala van a estar participando algunas personas entonces para que lo tengan presente por aquí veo a José Rodríguez y a Jonathan que levantaron la mano le doy el paso a José para que hagas tu pregunta y luego escuchamos la pregunta de Jonathan hola Lida buenos días buenos días a Felipe saludos cordiales del mar interior de Colombia Prado Tolima que buena esta capacitación verdad que muchas gracias por la iniciativa Felipe la situación se da en el siguiente caso recordemos que TikTok es una una red más de tipo de diversión ¿sí? cómo aplicar esta red ¿sí? para para hacer difusión de la campaña para para plantear allí temas serios en vista de que TikTok es una red inclusive la misma Facebook es una red más dada a la información de barrio de lo que pasa en las familias de las noticias más bien como que llamamos en los pueblos como si fuera el chisme ¿cómo volver estas redes? ¿cómo plantear allí todo el tema político cómo plantear allí esta estos procesos que nosotros pensamos implementar de manera que sea atractiva para la para estos seguidores para los seguidores o para los que siguen estas redes no sé si me va a entender Felipe totalmente yo la tengo y aquí lo que hay que revisar es que primero es que las redes sociales están diseñadas para hacer canales de conversación con la comunidad según qué según sus rangos etarios según sus necesidades y según sus intereses sobre ese orden de ideas usted lo plantea claramente si yo quiero hacer un debate político y un debate público hacia qué red social me voy hacia Twitter ¿por qué? porque en Twitter es donde está el debate político nacional más que regional el nivel de permeación de las redes sociales el que la que menos tiene pero el que más mayor tiene influencia política es Twitter si yo me quiero ir al chismógrafo del territorio del municipio ¿ustedes se acuerdan los chismógrafos de los colegios? que hacía uno como en décimo varios es honrero pues básicamente entienda entienda que ese ahí está el 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 tema de Facebook ese es Facebook el chismógrafo el chismógrafo como tal si usted quiere hacer un un proyectado un modelo de vida fitness saludable viajes pues me voy para dónde pues me voy para Instagram ¿sí o qué? y si me quiero un contenido light en donde yo vea gente joven bailando cantando situaciones diarias de la vida diaria me voy para TikTok pues básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que es que nosotros debemos recomponer y redefinir el tipo de conversación y tenemos que ser muy fieles a dos cosas primero a lo que significa el candidato si el candidato es un tipo muy serio pues no lo vas a poner a bailar o lo vas a poner a cantar porque realmente se saldría que se notaría la inconformidad y no hay nada más frustrante y efecto boomerang en una red social que es que una persona no se vea natural lo segundo es que tienes que entender un poquito el mensaje sobre qué necesidad y sobre qué base entonces por ejemplo Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández es un viejo buena onda un viejo querido un viejo con mil cosas positivas y mil cosas negativas no vamos a hablar de lo político porque no es el escenario del debate pues el tipo empieza a hacer un contenido en donde el tipo empieza a burlarse de sí mismo y empieza a verse como un tipo cercano y como el abuelo o una chamba entonces cuando el tipo sale hablando en TikTok diciendo re locos papi re locos ¿qué hace? inmediatamente conecta con la simplicidad y con la y con la voluntad inversa de los ciudadanos de ver oiga miren este viejo es multimillonario va a ser candidato presidencial y miren como nos estamos como se pone a nivel de la gente entonces es como nosotros nos ponemos y empezamos a construir esos canales con la gente de lo que es el candidato entonces ojo y las redes sociales tienen su su funcionalidad en el rango etario en el rango puede ser el estrato económico y ahí es donde radica usted la necesidad de interpretar y poner la red al servicio de su candidato y no el candidato al servicio de la red eso es muy importante Felipe no sé si me escuchas si señor José si Felipe el tema el tema está en lo siguiente en provincia Felipe y eso que estamos a cuatro horas de Bogotá a dos de Ibagué ciudades grandes Twitter no funciona Twitter no es no es una red que se utilice no la utiliza la provincia en temas de Twitter no la utiliza es una herramienta más dada para grandes ciudades para políticos pues digamos de un nivel alto Twitter no funciona funciona de pronto más la radio quizá como como lo decía anteriormente las radios regionales se utilizan mucho y allí se plantean debates interesantes Twitter no funciona Felipe y bueno esa era mi pregunta gracias Felipe gracias por la orientación de verdad que nos orienta mucho y extraordinaria su conferencia muchas gracias y saludo cordial para todos los internautas que están ahí en esta capacitación y Felipe Lida y a todos bienvenidos a Prado Tolima Amar Interior de Colombia aquí estaremos muy prestos a atenderlos y a recibirlos gracias muy amable allá iremos pero mire que usted hay un tema importante puede que el Twitter no sea de permeación interna pero usted si puede encontrar figuras regionales impactando en lo nacional y ese fue uno de los éxitos por ejemplo de la estrategia digital de Rolfo y de Petro desde lo local impactar ¿no? claro impactaron desde lo local desde lo regional hacia lo nacional entonces si es muy importante que ustedes se den cuenta que a pesar que Twitter no sea un tema de impacto local si pueden proyectarlos a ustedes a nivel nacional entonces es muy importante ese tema listo siguiente por favor no a ustedes muy buenos días Felipe extraordinaria su conferencia y saludos muchas gracias y saludos a los internautas mira mi pregunta es base a a las reformas tributarias que actualmente se están efectuando base a la política del gobierno Petro hemos denotado desde el centro democrático que hay muchas falencias porque no están mirando desde la perspectiva del pueblo y solo están catalogando digamos desde un punto de vista más amplio de las grandes empresas de la o sea no 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 están pensando en síntesis en el pueblo sino simplemente están utilizando una dialéctica hegeliana que es problema acción solución base a a lo que el pueblo quiere escuchar pero a la hora de la realidad de efectuar el verdadero cambio están afectando a miles de colombianos entonces yo como soy precandidato para el consejo aquí de Manizales veo que es fundamental digamos cambiar un nuevo rumbo porque si no se efectúa digamos una nueva estrategia una buena digamos caracterización del pueblo entonces no va a haber ningún cambio como tal y solo se va a quedar en palabras entonces quería preguntarle a usted base a su óptica si dicha política que ellos están efectuando está bien efectuada para el pueblo porque hay mucho descontento social actualmente y tienen mucha declinación en el partido pacto histórico entonces están perdiendo mucha puntualidad en Colombia entonces mi pregunta es sería bueno que base a su óptica nos diera su punto de vista como profesional en el campo político muchas gracias Felipe oiga Jonathan usted me quiere meter en problemas pero mira básicamente yo 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 estoy actuando como consultor político no me atrevería a dar un juicio personal porque no es primero no es el escenario y segundo estamos en una capacitación frente a la comunicación de cómo ustedes van a cimentar sus sus campañas lo que sí le puedo decir es que en la forma en que usted comunique y logre generar una atracción con la comunidad y logre identificar su electorado y movilizar en torno a sus políticas usted podría generar la viabilidad en que la vida como la política no hay verdades absolutas sino verdades relativas en ese orden de ideas recuerde que quien gana las contiendas es quien escribe la historia por eso no se puede decir que está bien o que está mal solo podemos revisar los procesos que usted desarrolle desde la comunicación política hacia su electorado y hacia su comunidad siguiente Lida y Marlon por favor para que los amigos que quieran aportar de pronto un galón de gasolina para el tema de la guardia hola buenos días si buenos días si mira hablas con José Triana de Leticia Amazonas ay que chévere José como está ya la triple frontera muy bien mucha inseguridad pero bueno ahí estamos tratando de salir adelante no felicitarlo por la conferencia estoy pegado a un árbol para poderlo escuchar no tengo videos pero tengo el audio el departamento tiene es un departamento grande geográficamente el departamento solamente tiene dos municipios y nueve corregimientos en los cuales todo es vía aérea o vía fluvial las comunicaciones son muy regulares tirando más a malas todavía se utiliza mucho el noticiero regional y las vallas y los pasacalles y los volantes ante esa estrategia que nos tiene diferentes al país nosotros como lograríamos impactar más en una campaña regional mire yo yo entiendo que la lógica ya no se no se no se da gasolina para los carros sino se da gasolina para la lancha porque ustedes saben que para llegar a Puerto Nariño toca coger lancha de Leticia hacia arriba por el Amazonas mire aquí básicamente es que la gente tiene una percepción muy contundente de lo que es lo que es la sociedad lo que debe ser la sociedad y cómo el político influye entonces cómo usted tiene que entrar a crear una connotación y una forma que la gente le deposite a usted la confianza por eso por ejemplo en esos departamentos con eso es una problemática estructural tan fuerte lo que hay que hacer es crear un proceso de cimentación de confianza que lo da el tiempo pequeños resultados y la garantía que la gente se dé cuenta que usted realmente se va a cambiar históricamente las poblaciones por ejemplo del Amazonas que estamos hablando en cuanto al porcentaje indígena del 70% más o menos entonces 70% sí señor entonces usted tiene que entrar a definir cómo logra movilizar desde la esencia y cómo sectores alternativas pueden alternativas del Pia por ejemplo Leticia que es donde estaría más o menos la opinión podría entrar a jugar un papel importante en la movilización electoral no son muchos votos pero su nivel de complejidad para movilizarlos es mucho más alto entonces lo que yo sí le digo es que hay que generar confianza desde un proceso de asentamiento permanente y de mucho tiempo antes ok muchas gracias por su recomendación y también invitarlo aquí al departamento del Amazonas así como Villaleva es un paraíso el Amazonas es el pulmón del mundo he ido muchas veces y me encanta ese tapete verde me encanta ir allá ok muchas gracias muchas gracias José Vicente bueno tenemos aquí 1, 2, 3, 4 5 manitos levantados respondemos las preguntas y ya si tienen alguna pregunta adicional pueden dejárnosla en el chat pueden mañana también guardarla para consultarle a nuestro experto invitado si te parece Felipe respondemos las 5 que tenemos ahí para poder cerrar el cerrar las sesiones entonces le voy a dar paso a José Rodríguez para que haga su pregunta cérrate los micrófonos por favor gracias Lida no disculpa creo que se me quedó levantada la mano no agradecerte a ti y a todo el equipo muchas gracias listo José ya tiene Jonathan creo que también ya hizo su pregunta Eduardo me confirma si ya hiciste la pregunta no parece que se ha ocupado ok tengo aquí a Javier Andrés Denis si quieres hacer tu pregunta puedes abrir el micrófono y a los demás les pido que mantengamos el micrófono cerrado mientras está la otra persona hablando hola buenos días Felipe muchas gracias por el espacio los saludos de acá de Palmira tengo una inquietud que sugerencia tener Felipe para los candidatos que van a presentarse a las elecciones a través de un partido político que no están en este momento en campaña no pueden hacer campaña pues como tal están en campaña pero no lo pueden hacer de cara a la comunidad realmente a diferencia de quienes están recogiendo firmas si en el caso de Palmira creo que son como 11-12 candidatos recogiendo firmas entonces todo el tiempo están expuestos usan carrovallas usan pocos cosas al final por ahí dos podrán recoger las firmas que necesitan pero que sugerencia tenés vos para los candidatos que van por partidos políticos muchas gracias la única sugerencia es trabajar en doble y en silencio que el silencio sea cómplice del avance de su campaña digamos que hoy lo que hablamos durante toda la conversación no se trata del que más grite o el que más vallas ponga o el que más plata diga que tenga es como yo digo a mis clientes les digo es como logramos que en silencio vamos captando uno a uno y vamos permeando escenarios naturales entonces yo creo que la ley está diseñada para que haya más exposición en una campaña abierta pero la gente también se cansa mucho más de eso y usted lo dijo hoy hay 10-11 candidatos por territorio haciendo firmas entonces eso hace que se sea un zancocho y que la mejor forma sea el uno a uno yo siempre insisto la mejor forma de evolucionar es con el uno a uno generando la empatía teniendo el contacto permanente y usted no necesita permiso para hacer ese tipo de cosas muchas gracias Felipe muchas gracias tengo acá a Víctor Ramos que tenía la manito levantada y con esta terminaríamos nuestra sesión de preguntas Víctor puedes abrir el micrófono vale muchas gracias la pregunta mía es por ejemplo en el sistema de monitoreo ese crecimiento debe ser continuo puede ser relativo o a la vez también puede ser una curva de crecimiento ¿sí? no sé si no sé si me entiendes o si tal vez el existir un estancamiento en esta en esta curva es un mensaje grave para la campaña eso es algo que pueda pasar gracias desde Miranda Cauca gracias Víctor mira básicamente hay que empezar a medir con ciertos espacios de tiempo y empezar a ir acortando en la medida que la campaña se vaya gestando y se vaya desarrollando es decir por ejemplo hoy nosotros hacemos monitoreos quincenales pero ya en dos semanas se empieza a hacer monitoreos semanales monitoreos de lo que está pasando en el territorio monitoreos de lo que está pasando con mis contrarios y monitoreo qué está pasando con los líderes de las campañas con los equipos cercanos con las familias con todo entonces es un proceso ascendente es un proceso que te va a dar una posibilidad como tú lo dices de revisar en los niveles de impacto y de validez de la campaña frente a la permeación territorial y de esa forma pues a ver si estás avanzando o no y los últimos dos meses de campaña el monitoreo tiene que ser diario 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 porque eso es lo que te permite muñequear reaccionar y conocer por ejemplo el escenario de lo que se está viniendo te pongo un ejemplo en la campaña de legislativa del 2000 del año del 22 nosotros empezamos a hacer un reconocimiento ese reconocimiento cada cierto tiempo y faltan dos meses empezamos a hacer un análisis de qué estaba buscando la gente en redes sociales y nos dimos cuenta que había una candidata en un territorio que estaba empezando a repuntar muy fuertemente muy fuertemente y empezamos a tomar acciones frente al crecimiento de esa candidata punto a punto cuando está punto a punto es cuerpo a cuerpo y nos dimos cuenta al final de cuentas valga la redundancia que quedamos nosotros quedamos de primeros y esa candidata logró sobrepasar a los otros dos candidatos que estaban de favoritos entonces mira cómo la medición el monitoreo el reconocimiento sincero real sin decirse mentiras sin pagar un bot sin pagar publicidad pues y entendiendo que las cifras son cifras que sin una interpretación cualitativa pues se quedan en cifras muertas pues no te dan como el insumo que uno se quiere y aquí más que alimentar el ego es alimentar una cadena y una necesidad de tener la información adecuada para poder tomar decisiones perfecto claro claro dale muchas gracias excelente presentación muchas gracias muchas gracias a victoria a todos los que nos acompañaron hoy por su participación ya saben que para colombia líder es muy importante escucharlos y por eso traemos invitados de lujo como felipe hoy para compartir temas de interés para todos los que se están preparando para iniciar sus campañas les recordamos que mañana vamos a tener sesión con Miguel Jaramillo Luján experto también en temas de marketing político para que se conecten también a través de nuestras redes sociales y en este espacio virtual de la sala Zoom y el día jueves con Orlando Goncalves a través de Facebook Live entonces les dejamos la invitación también síganos en nuestras redes sociales porque la próxima semana también vamos a tener un ciclo de conferencias muy interesantes para ustedes los candidatos y les agradecemos por habernos acompañado hoy felipe muchas gracias por compartir mira ahí está mario mira está mario delberto torres levantando la manita y yo creo que ya sería lo último qué pena contigo pero sí me parece importante para dejar resueltas todas las inquietudes gracias 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 felipe por la referencia gracias por la conversa a colombia líder también mi nombre es mario torres yo soy candidato del partido comunes el partido de la paz me ha parecido muy interesante digamos el enfoque que le das al tema de la organización de la campaña pero en materia de comunicación pues hay una digamos hay una urgencia permanente en nosotros y es que obviamente tenemos unos medios de comunicación masivos que son invasivos con mensajes que de alguna manera son contrarios a esto que tú nos invitas a hacer que es el diagnóstico local el diagnóstico de las realidades vemos unos medios de comunicación masivos que obviamente obedecen a unos intereses económicos y políticos de vieja data pero digamos hoy en la estrategia de la comunicación digital y directa cómo cómo hacer para de alguna manera tratar de equilibrar y realmente poder llegar a nuestros electores con una con un con una visión y una comunicación asertiva que de alguna manera también contrarreste digamos esa suma de mentiras que permanentemente se le arrojan a la sociedad nuestra esa era mi pregunta pues no mire Alberto básicamente a mí me enseñaron que cuando la ecuación está muy cerrada pues métale más actores a la ecuación yo creo que es necesario si ustedes no ven oportunidades de los canales de comunicación existentes lo que sí pueden hacer es crear sus propios canales de difusión y acercarnos un poquito más a lo que la gente piensa y necesita yo creo que no se trata de radicalizar posturas sino se trata de cómo se sintoniza con la gente entonces la recomendación es cómo ustedes crean escenarios y puntos de recogimiento más allá de sus propios tradicionales más allá del periódico voz o de ciertos elementos porque la gente hoy lo está pensando Mario no está pensando en causas ideológicas sino está pensando en necesidades simples contundentes que le garanticen prosperidad y dignidad de vida no es más entonces digamos que en ese orden de ideas si lo que hay que hacer es cómo ustedes empiezan a dar una amplitud de su mensaje a partir de ese nuevos escenarios de la comunicación hoy tienen tienen internet mire es que es increíble lo que tenemos nosotros hoy y lo que la gente tiene en su bolsillo y hay gente que anda con dos tres celulares o en mi caso por ejemplo quedando contable con celular entonces la capacidad de la llegada la tienen simplemente hay que innovar en la forma de construcción de esos escenarios con un lenguaje más allá de los dogmas porque cuando se habla con dogmas la gente se repele y hoy la sociedad lo que le digo está pensando más en cómo soluciona sus temas de vitalidad que en temas de sociedad porque para pensar en sociedad hay que ver cómo el ciudadano logra engranarse un nuevo escenario esa sería como mi recomendación Lidia yo creo que ahora si quedamos todos ok chuleados gracias Felipe bueno Felipe muchas gracias y gracias a todos nuestros asistentes aprovechamos también para saludar a todos los que siguieron este conversatorio a través de YouTube ahí también estuvieron participando activamente pues ahí va a quedar grabada esta sesión para que ustedes puedan consultarla permanentemente y también pues compartirla con sus equipos de gobierno analizar todas estas estrategias que hoy Felipe nos compartió y pues les agradecemos este tiempo que han compartido con nosotros y les invitamos a que estén pendientes nuestras redes sociales de nuestra página web donde vamos a estar compartiendo la programación de todas las actividades que tenemos preparada para ustedes los candidatos muchas gracias y despedimos por hoy nuestra sesión y despedimos